Lo que concierne este bonito escenario que hoy trae la sesión descentralizada en la Asamblea Departamental a la que me honra poder participar con cada uno de ustedes y es ese plan de extensión agropecuaria. Voy a irme dos años atrás y en la campaña siempre decía que la extensión agropecuaria debía ir acompañada con recursos para los y los campesinos, campesinas de nuestro departamento Arauca. Nos hemos dado la tarea del Congreso de la República para que este sector, el sector de la agricultura, sea fortalecido y sea visibilizado en materia presupuestal, en materia financiera y de esta forma el Gobierno Nacional ha venido trabajando y ha venido fortaleciendo los territorios. Decirles también que me preocupa en un trabajo que hemos venido adelantando la disminución en el presupuesto general 20-25 en lo que concierne en materia de vivienda y el sector agricultura. Ya nos pronunciamos como representantes de los campesinos y campesinas, representantes de estos departamentos que son naturalmente rurales, decirles que hemos venido visibilizando la importancia de la reactivación económica orientada al campo colombiano y específicamente zonas tan afectadas por el conflicto armado como lo es el departamento de Arauca. Hemos venido trabajando en diferentes escenarios, en diferentes iniciativas legislativas, pero hoy quiero ser muy puntual en una en la cual me apasiona y soy una de las personas que me he abanderado el tema y es la reforma a la ley 731 del 2002, que es mujer rural. Requerimos que se reconozca el trabajo de la mujer rural, que se reconozca también por medio de esos fondos de fortalecimiento y de empoderamiento a la mujer rural. Hay un trabajo que es hito y fundamental en los territorios y muchas veces lo hacen las mujeres cabeza a hogar de estos territorios apartados y que a su vez han sido guilados a través del tiempo. Hay un sinnúmero de proyectos de ley que van enfocados al fortalecimiento del campo y es decirles que venimos trabajando en el fortalecimiento del sector turístico de los municipios PEDER. Es un orgullo que el secretario de la agricultura sea el municipio de Tama y de la misma forma ustedes saben que cuentan conmigo para seguir tocando las puertas en el orden nacional como lo hemos venido haciendo. Yo, Karen Sanrique, le prometí al campo araucano especialmente del municipio de Tama, de Saravena, de Cortún y Araucita, trabajar por ellos y hoy estoy en una mención en los diferentes medios de comunicación con un asedio impresionante y es precisamente y justamente por adelantar ejercicios de acompañamiento a las comunidades en el cual hoy no me arrepiento y lo seguiré haciendo y lo seguiré haciendo con más fuerza con mayor gallería diputada de esa como usted me lo decía. Y es verdad, yo creo que cuando estamos visibles en unos escenarios políticos donde vemos que sí podemos hacer las cosas y lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo frente a la comunidad con las realidades que están ahí de la dinámica económica, de las necesidades y dificultades de orden público y lo vamos a seguir insistiendo en el orden nacional. Decirles que seguiré visibilizando el departamento Arauca como un departamento recibiendo, que sin importar las circunstancias de orden público, sin importar todas esas dificultades que estamos viviendo, seguimos adelante con la Frente Nando y seguimos trabajando por ese territorio. Hemos venido trabajando un proyecto de ley muy bonito para la capital araucana que tampoco se me sale del corazón. Arauca debe estar unida y de la misma forma a trabajar particularmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!